El guatemalteco de seguridad social César Sandoval compareció de nuevo en los tribunales de justicia, esto por la pérdida de 3 millones de dólares en una inversión anómala. El exgerente del Ix, César Augusto Sandoval Morales, compareció ante un tribunal de sentencia a escuchar el testimonio de testigos propuestos por la fiscalía, así como de querellantes adhesivos. A Sandoval se le acusa de invertir capital del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en cuentas en el extranjero por 10 millones de dólares, de los cuales supuestamente se apropió de 3. El fiscal Mario Jordán Martínez dirigió el interrogatorio a Carlos Escobar Sosa, uno de los empleados del Ix, con 10 años de laborar en esta institución. Licenciado, indíquele al tribunal cómo estableció que los señores Salvador Nájera y Ramiro Garza retiraron en forma fraudulenta la cantidad de 3 millones de dólares de la inversión de 10 millones de dólares que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social realizó en el banco de Oppenheimer. A la audiencia acudió el representante de la Procuraduría General de la Nación, pues el dinero que se defraudó, salió de las arcas del Estado. Por una Guatemala en Paz, Miguel Salay y Diego Marcos.